Televidentes, hoy viernes 12 de noviembre cerramos semana con la mejor información en nuestro clic informativo y los invitamos para que mañana se acerquen al Centro Comercial Mayales Plaza y así encender las luces navideñas. Comenzamos. El director de Fundinar, Robert Fernández Tobar, organización encargada de atender a niños en condición de calle, que contrata con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y que funciona aquí, en la unidad campestre Las Marías, fue capturado por agentes del CTI de la Fiscalía por presuntamente abusar de una menor que estaba a cargo de dicha entidad. En este operativo también fueron capturadas dos personas, identificadas como Lenín Fernández Tobar y Rosa Laguna, a quienes les indican el delito de acceso carnal abusivo y menor de 14 años. Cabe resaltar que Robert Fernández es el líder de la Colombia Humana en Valledupar. En Valledupar se realiza conversatorio con candidatos de Liga de Juventudes Anticorrupción. El día de hoy estamos el equipo territorial político de la campaña, visitando la ciudad de Valledupar y acompañando al equipo del Valledupar y al equipo del Cesar en la candidatura de los Consejos de Juventud de la Liga en este municipio. Donde además de contar con representatividad de la comunidad indígena y la comunidad afro, también tenemos representatividad de la comunidad LGBTIQ+, porque Liga quiere ser un movimiento incluyente. Con el compromiso de hacer públicas sus disculpas por la agresión a la que sometió a su entonces pareja sentimental, el rey vallenato Ricardo Villafañe le hizo alquita el proceso penal en el que está involucrado por una supuesta tentativa de feminicidio. A partir del próximo martes 16 de noviembre, en la capital del Cesar se exigirá el carnet de vacunación contra el COVID-19 para ingresar a diferentes lugares como cine, discotecas, escenarios deportivos, entre otros. La medida aplica para mayores de 18 años. El excomandante del GAULA en el departamento del Cesar, el coronel Alejandro Roballo Rodríguez, señalado de participar en los denominados falsos positivos, fue admitido en la Jurisdición Especial para la Paz. De acuerdo con el expediente del oficial en retiro, en uno de los hechos por los que es investigado, sus propios subalternos lo señalaron, de conocer que el informe de operaciones con el que se ostentó la muerte fue falso y que se hizo después de estas para justificarlas. En un ataque sicarial que se registró en el barrio 8 de diciembre en el corregimiento Loma de Calentura, jurisdicción del Paso Cesar, fue asesinado Adrián Escobar Ávila. Además, en este hecho una persona resultó herida. Las autoridades avanzan en la investigación sobre este caso. Con el fin de impulsar el arte de la repostería en Valledupar, Tortas Negles capacita a un grupo de mujeres en decoración de tortas. Pues Tortas Negles les está dando totalmente gratis el curso de decoración de tortas básicas. La idea es que durante este mes de aprendizaje las chicas queden con un conocimiento amplio en tortas básicas con el cual tengan la posibilidad de entrar fácilmente a trabajar en cualquier repostería. Desde el 1º hasta el 17 de noviembre en el Batallón La Popa están realizando la última convocatoria del año para definir la situación militar como soldados del Ejército Nacional. Bueno, importante que sean mayores de 18 años, que tengan su cédula de ciudadanía y que sean menores de 24 años, que tengan las condiciones óptimas psicofísicas para prestar su servicio militar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!